Grand Theft Auto San Andreas Que está aquí el ejército de Albacete Están dispuestos a darlo todo por mi captura Se tiran sin pudor por los precipicios No sé qué filosofía estratégica tienen Si tienen nociones de física cualesquiera ¡Aaah! 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 ¡Cámen! ¡Ecoño, intocable! ¡Coño, verga! ¡Mierda, verga! ¡Aaah! ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Cámen su policía! ¡Habla bien, soplagaitas! ¡Que no estás en la tele! Madre de Dios, yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué cojones hacer El mundo da vueltas a mi alrededor No tanto como los polis, sin embargo Mira, tú eres feo y vas a ser más feliz muerto Tú eres una zángana Y tu sombrero es hortera Y a ti te quedan dos telediarios Y tú tienes chepa Todos sufrimos ¿Entendéis ahora la ironía? La ironía es que yo estoy poniendo de mi parte aquí Sacando a la vista vuestros defectos Y vosotros me lo agradecéis no agradeciéndomelo ¿Quién me va a hacer el amor esta noche? Tú siempre quieres, ¿eh? Tú siempre quieres, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Venga Vamos a ver un concierto de Manowar juntos Que no, que tú eres un bestia Esto es un defecto también También es un defecto no lavarse esas greñas Coño Pregunta ¿Por qué no robaste un coche si los tenías a trompicones? Respuesta Porque no me sale de los mismísimos granges Fulgen No me obligues a poner mi acento germano Porque sabes que no va a acabar bien para ti Basta ya de música protesta Me cago en todo Me gusta, es alegre Hace que mueva mi cabeza rítmicamente Enhorabuena Has conseguido Que me regocije Ya no es el coche de la muerte Es el coche de los granjas Fulgen Como podéis ver es imparable Es imparable como el segundo Reich ¿Qué? ¿Que el segundo Reich fue parado? Ha Eso es lo que queríamos que creyeran Johnny Cash canta muy bien Aunque esté muerto Chúpame los Vanstuk No me vais a parar Esta vez es la buena A la decimotercera va la vencida Anda, un campo de maíz A lo mejor encontramos un alienígena como en señales O a una antisemita Como el que la protagonizaba Joder, joder, en serio Me lo dices de verdad No te para la autoridad Y te para un árbol Y Las alpacas cilíndricas estas Me estás tomando el pelo Menos mal que suena country Porque es que si fuese un dibujito Disney Ya me estaría saliendo humo por las orejas ¡A la menudo empotre! ¡Mira! Me ha bugueado contra el suelo, tío En fin, contemplemos esto con una música digna Soy un coche atrapado en el césped Mira ese imbécil ¡No! ¡No! ¡Coño de tu madre y el clítoris que te parió! ¡Ojalá te mueras en el cumpleaños de tu madre! ¡Desgraciado! Lluvia y explosiones Ahora soy una peli de DC Comics Mira esa mierda, no joda ¿Trincar? ¿Trincar? Os voy a enseñar yo a trincar Más bien a trinchar No vais a volver a tocarme un pelo Más que nada porque lo tengo rapado Pero da igual Ok, perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, coño! No oses apagar mi furia furibunda ¡Eh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Enchufar una puta manguera? ¿Tan difícil es? ¿Es tan difícil hacer una manguera? Puto mozo de escuadra acuático Mira cómo me ha pringado Ahí está la puta que lo parió Tú querías también, tú querías también ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Hay rebajas Hay rebajas en la tienda de hostiazos de CJ ¿Esto qué le iba yo a decir? Yo me voy a ir marchando ¿Tú dónde vas? Así de intríngulis ¿Eh? No se mueva mucho jefe Que está hostia en buena postura ¡Pesa hostia ni nada! No lo entendéis No entendéis que soy inmortal No como ese imbécil que se tiró en parapente En no sé qué pico de las indias No A él se lo llaman inmortal Tan inmortal como incompetente Coño ¿No supiste bajarte tú solo de la montaña? ¿Qué mierda de inmortal eres? Es como si me dices que Thanos es inmortal Pero va en silla de ruedas Coño A estas alturas Estás tan harto Y tan fastidiado Y tan estresado Que no te lo puedes creer Que piensas que el enemigo final Va a volver a aparecer para atacarte Tres estrellas Y no he salido de los santos Me cago en la leche Me tenéis Me tenéis Como si acabase de subir un streaming Rubius De verdad que estoy de una mala hostia Una hostia que ni en mil misas De verdad ¡Ay coño de tu madre! Oh dios No soporto este ruido Taxi ¿Dónde? ¿Dónde coño vas? Vuelve aquí ¡No! ¡Me coño de la madre! ¡Coño! Un poco de respeto Por la madre África Me cago en tu madre Yo he matado Pero siempre con cabeza A volar todo el mundo Vamos Ah sí Coche Equivale a inmortalidad ¡Coño sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Coño de la madre sí! Y tú me casimado Y tú también Aunque me gusta tu chandal Chandalero Voy a intentar No tomarla con los civiles Como he estado haciendo hasta ahora Pero coño Estos berenjenas Y estos policías Se lo están buscando solos Yo iré dando puñetazos al aire Como Bart Simpson Pero en este caso Iré avanzando en coche Si vosotros os estampáis contra mí Y explotáis Será solo culpa vuestra Me gusta conducir ¡Viva el vino! ¡Te cago en todo el mundo! ¡Coño! ¡Te atropello! ¡Pero si ni le he dado! ¡No podrás atravesar la cortina de grafeno titánico brindado! ¡Oh, por favor! Un muro, en serio No voy a hacer Pues nada ¡Coño! Temer al monstruo del pantano Aunque en este caso al monstruo le cuelga otro monstruo ¡Muajajajaja! Chiste de macropenes Y eso es Saltamuro Saltamuro es que para eso te crearon ¡Mieeeh! Le aseguro que noto cuando se acerca un peligro Esa mujer se ha tirado en marcha ¡Imbécil! Madre mía, cómo está la cosa Si usted no cumple Le pondrán bombas Rezo a Calleja para poder llegar sano y salvo a la montaña esta vez Por favor Es solo un viaje de autodescubrimiento Es una especie de viaje espiritual Solo necesito cinco minutos en la montaña Y ya se me arregla la cabeza Lo juro por Dios Pero por el amor de Yoxozov Dejadme llegar a la montaña Vamos Obama lo dijo Podemos Y más tarde Llegó Podemos Y no pueden Saltar Salta 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 Como saltaste Melilla Por favor Eso Vale, muchas gracias Por fin la autoridad hace algo por mí Y Ese ha sido el cartel de la autopista No he sido yo Perdón, señor taxista inmigrante O sea, ¿cuál es el criterio aquí de los árboles que se rompen y los que no? Esto es totalmente incongruente Dejad de empujarme Tío, ¿qué es esto? Una firma de libros del eulogio Dejad de dar trompicones, coño A ver, no Pretendía usar la carretera No quieras que suba por la pared Porque no Voy a hacer lo que pueda por esquivaros Y que no penséis que os reviento Porque sí Ahí me has rozado tú, por ejemplo ¿Ves? Cuidado con las curvas, por favor Dejadme dar bien las curvas Por favor, por favor No, no, no ¡Párate! ¡Déjame llegar hasta allá! Quiero agradecer su protagonismo Y sus cosas Izquierda Mira que avisé Joder, qué tropas Ya, ya Ya veo que me queréis desviar por la pared Pues venga, pues subo por la pared Venga, vamos, vamos Spider negro Spider negro Hace lo que un Spider blanco hace Pero sin derechos Madre mía Pero qué orgía automovilística es esta Por favor Anda Una plantación de algodón Me recuerda a mis orígenes Mi familia llegó aquí trabajando Y yo me estoy trabajando Una tipa que no me quiere ¿Quién tiene más mérito? Os daré una pista Mirad qué puta pasada de coche tengo ¡Venga! Hola Jason Borginis ¿Estás aquí? Magnífico Los días del tren Por fin me siento como en casa Por fin un vehículo digno de mi pene Y tan largo como él Con delicadeza Por favor Por favor Esto tiene que ser Como violar a una virgen Con mucho Muchísimo cuidado Y cariño Sí, bueno Hay violaciones con cariño En fin No preguntéis cosas Que no queréis saber Espera Por aquí hay un senderito Dejadme de darme la vuelta Que no soy una tortilla Por favor Dejadme conducir recto ¡Que no se vieron! Cuidado Cuidado CJ Cuidado tío Controla Controla tío Controla Controla Habilidad de conducción Creo que está subiendo Y no entiendo por qué Venga, por favor ¡Venga, me quede! ¡Que me mato! ¡Pero qué tonto! ¿Te has perdido, guapín? Mira, ya que me lo dejáis aquí ¿Ya habéis conseguido Que pierda la orientación Por enésima vez? Si tiene menos orientación Que una mujer Los coches de choque Adiós, querida refinería Espero que pronto Te hagan compañía Unos cuantos sudacas Haciendo exploración urbana ¡Joder! ¡Enderezate, monstruo estúpido! Nunca le digo Que no hay una paradita En el pueblo paleta Os voy a prestar Un poco de atención Porque la andáis pidiendo a gritos Ois como un niño rata Insultando en los comentarios ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hurra! ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Maldita sea! ¡Vamos, chicos! ¡Seguí! ¡Yepa! Go, go, power negro Go, go, power negro El coche de la muerte No puede reventar, ¿verdad? No puede No me la voy a jugar No solo no me la voy a jugar Sino que me voy a perder En el bosque Alguna arma caritativa Que me deje robarle el coche Por favor Tú, tú, tú Perfecto Ah, no Si sois de la Paz Anda, que os den Madre mía Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Quiero vivir como un negro Ah, mira Sabes escapar de las explosiones Vaya Ahora los fabrican Con una neurona Cuando menos Ah, mira En serio Haced lo que queráis Yo me voy volando Es un pájaro Es un avión No Es un negro volador Mira Un negro volando Es el fin del mundo Vas a morir A ver cuánto tardan En empezar a llover Los furgones de policía Un poco de respeto Por las vallas del rally Son emprendedores Hacen muchísimas cosas Muchísimas Al fin Estoy en lo alto Al fin Oh Si 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 Vaya Sabían que venía Y sabían Lo que necesitaba Te voy a quitar Yo la mala costumbre De insultar Por el megafon Por favor Me estáis quemando Las dioptrías Quitando el coco De la cara Salte ahí Como Venga Subid aquí los furgones Venga Echadle pelotares Vamos Llega la venganza Definitiva De CJ Música épica Por favor ¿Por qué hay palitos aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La hora de pegarte una paliza Yo me quiero jugar solito Coño He dicho que quiero jugar por alguien Imbécil Esta noche Estoy dispuesta a todo Por favor, te lo pido Isabel Creo que quiere hacerlo del amor ¿Me vas a hacer el amor, sí o no? Toma puño por la teta Toma codazo en las tetas Y rodillazo volador en las... Yo soy aquel negrito Del África tropical No, párate, no ves que estoy aquí atrapado ¡Trampa! Ay, no, vale, váyanse todos a la puta que nos parió No entiendo qué está pasando ¿Qué carajo es esto? No, no, no No quiero una competición de palurdos en bicicleta Mira, ¿qué es esto? Misteria colectiva ¿Qué cojones pasa aquí? Y ahí le arrancaría la cabeza No me jodas, puta Y le daría con la oscobilla en la cabeza ¡Con dos huevos! ¡Méteme la lengua! ¡Qué galante es usted! Te voy a llenar a hostias ahora ¿Podemos hacer las dos cosas o no? ¡No, joli puta! ¿Cómo es posible que no tengas una vivienda de protección oficial? ¡Ay, no, vale, váyanse todos a la puta que los parió! ¡Ya, dime que me mató! ¡Dejame llegar hasta allá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilos ¿Me han descalificado? Díselo a este Ahora tengo dos bicis ¿Quién gana, eh? ¿Quién gana? No, tres bicis, soy rico en bicis Sí, celebremoslo corriendo en círculos ¿Por qué no? Venga, vamos A vos, ahora es mucho mejor ¡Pera! Señor, se encuentra bien Caballero Que me deje pensar, por Dios Intento unir las piezas de Slap Shop Y tetas Y tetas Y tetas Y tetas Y tetas Coño, de la madre jodí el juego Coño, de la puta madre jodí el juego Coño, pero me cago en Dios ¡Verga! Blindaje del Ikea Chúpate esta, apocalipsenado Que siguen llegando los tanquecitos, vamos Estoy empezando a echar en falta A los furgones policiales Ahora que estoy en la cima del mundo Siento que puedo hacer lo que sea Incluido Conseguir mi venganza afroamericana Vamos, traedlos Venid aquí ¡Ay, coño! ¡Festival de pollas, coño! No los parieron Los cagaron Con un coágulo de menstruación A ver Decidle a Trump de mi parte Que a ver si hace otro roast A ver si tiene cojones ahora Que es diez veces más polémico Vamos, vamos Vamos, fuerzas especiales Fuerzas especiales ¡Night, es! ¡Oh! Perdón No os quería pillar a medias ¡Moriréis tan juntos como follabais! ¡Vamos, vamos! No pienso usar esa bicicleta Para brincar Hasta que haya Montones de cadáveres Carbonizados vuestros Con lo que me ha costado Llegar aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Ya tengo una cerillotada! ¡Una valla! ¡Oh, Jesucristo! ¡No! ¡Cámen! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! ¿Para qué quieren el cañón Si me atropellan? ¡Mira mi huevo! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero bueno, tío! ¡Que vienen a por mí como toros! ¿Pero cómo pueden maniobrar así? Están hechos de aceite durex Los tanques también Pero bueno O sea Que esté difícil Está bien Pero no tiene por qué ¡Violar tanto a la gente! Tanques hechos de ¡De! ¡Tecnología de flan! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a dejar un paquete ¡Oh, Dios, no! ¡HOLA! Me atropellen en el tanque Por enajenación mental Y después me persian con sus pistolas Todos los malditos disparos del mundo Te vienen encima Y no sé cómo diablos piensan Que puedes destruirlo Ahorita mira esto ¡Eh, pero bueno! ¡Tenónimo! ¡A la bajos! ¡Navajos! ¡Ay, por favor! ¡Toma triple! ¿Qué es este bucaque militar? Por favor ¡Trincado! ¿Cómo me...? ¡Me ha trincado un tanque al montarme! ¿Cómo funciona eso? ¡Noooo! 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 Este es el tipo de cosas Injustas que me sacan En la piedra Ya lo entiendo No es la pasma No es la autoridad Contra CJ No son las fuerzas policiales Contra El crimen organizado O las bandas negras Sudacas O chinas Es El mundo Contra CJ Pues que así sea ¡Vamooos! ¡Walking The Ad Sin Walk! Y el walkitalqui Y te lo metes por el culo ¡Vamos! ¡Todos a una, chicos! ¿Cuánto le mide la porra? Para la mía No hay unidad de medida ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Son los sanfermines? ¡Walking The Ad Sin Walkers! ¡Joder! ¡Hortiead! ¡Joder! ¡Joder! Si voy con la que te doy, ¿qué me cuentas? ¿Qué has pasado? ¡Te vas a cagar! Son todos unos putos de mierda. ¡Putos de mierda! ¡Ven a dar ti el carné! ¡Pizza en salsa! ¡Anda la puta que te parió! ¡Esta mierda no se hace, vale! ¡Eso! ¡Corre a las celdas para que te viole! ¡Puta! Si no puedo tener mi montaña, tendré todo el mundo. Esto va a ser más apocalíptico y con más justicia de masas que el final de Watchmen. ¡Sí, joder! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Cejota el volante peligro constante! ¡Vamos! ¡Huid! ¡Huid proletarios! ¡Huid prostitutas! ¡Huid negros berenjena! ¡Huid sudacas! ¡Que huyan hasta mis amigos y mi novio! ¡Joder, sí! ¡Alguien tiene que hablar de caro a esas fieras, ese sí! ¡A mi hermano y a hijo de puta! ¡Y no se preocupe, que a usted no le va a reconocer ni su padre! ¡Tres, dos, cuatro, cinco, seis! ¡Soy un psicopata! ¡Tú, apeate de ahí, muérgala! ¡No vete ahora a estar a toda la policía entera buscando a ese pobre desgraciado! ¿Queréis traer la lucha a la ciudad? Pues bien, que sea en la ciudad. ¡Muere, Kurt Cobain! ¡Muere! ¡Muérete vivo! ¡Joder, puta, hostia, puta, coño, puta, hostia! ¡Váyanse la puta que nos parió! ¡Jóganse! ¡Coño de su madre! Esto no va a acabar bien para nadie. No, 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 no. Esto va a ser como el Music Festival Coca-Cola de los cojones. Que va a cundir la droga, los pisotones, los baños ocupados y la mierda por doquier. ¡Y ahora a comer! ¡Pita carajo de tu madre! ¡Muere, Keto, Keto, Keto! ¡Muere, Keto, 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 Keto! ¡Vamos, tengo todo el puto día! ¡Tengo todo el día! ¡Tengo toda la maldita vida! ¡Y ahora hierba, que me quiero colocar! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere, venaneante, muere! ¡Eso, coño, sin fila para que os atropelle! Voy a pegar un brinco hasta las estrellas. Darle un guantazo a Thanos en toda la jeta. Y decirle, ¡ahora manda, CJ! ¿A qué estáis esperando para traer los tanques? ¡Venga, vamos! Intentad atropellarme ahora. ¡Ah, tú eras el cabrón con la pala que me llevó en coche y luego me dejó tirado, ¿verdad? ¡Sí, sí que lo eres, sí! ¡Y llegando a la hora de la venganza! ¡Once, ocho, once! ¡Once, ocho, once! ¡Once, ocho, once! ¡Los ochenta murieron! ¡Y el pelo afro también! ¡Eso es! ¡Fóllate el asfalto, es para lo único que vales! ¿Algún problema? ¡Muere, opresor, muere! El humo ya no significa debilidad. El humo significa estragos. ¡Los estragos! De la enorme polla de 28 centímetros de CJ. ¡Muere! ¡Vamos, seguid, seguid! ¡Mira a estos dándose de leches! ¡Era el mundo contra CJ, no el mundo contra sí mismo! ¡Uff! Podéis tirarme todo lo que queráis. Soy jodidamente imparable. ¡Soy inmortal! Soy como el legado de Queen. Tarde o temprano harán una peli mía también. ¡En fin, indio, hijos de puta! ¿Tú también quieres? ¡Tú también tienes! Los tanques no pueden estar aparcados en doble fila, por favor. Consejo. Si me ves llegar, aléjate. O vas a volar como ese invés. ¡Corra, abuela, corra! Chútese todas las pastillas que tenga y corra. ¡Wow! ¡Qué parte de indestructible, no entendéis! Ya me gustaría me ver a las fuerzas policiales tratando de atravesar esta fortaleza impenetrable. Vamos a ver, un nuevo sitio agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!